Amigos de Forándolo a Suave, me encuentro pues en el santuario de la Virgen de Choenstam donde se va a llevar a cabo el matrimonio de Jonathan Estrada y Daya Nara y aquí les vamos a traer los pormenores de este gran matrimonio Bueno, la verdad es que ni recuerdo, pero ya es una historia que Daya anhelaba en su corazón desde hace mucho tiempo que bueno, se veía en el tiempo de Dios que quería que se vea Cuéntame, ¿quién nos eligió el color y todo? Toda selección de allí, a su gusto, como ella decía, va a ser los accesorios del color que ella quería y la verdad es que nosotras como amigas solo podemos hacerla feliz Imagino que en estos últimos minutos, no sé, han podido hablar con Daya Nara, lo nerviosa que está, ha conversado con ustedes Está hermosa, está ansiosa por la hora porque ya deberíamos haber empezado pero está pendiente de cada detalle, de su familia, de que todo el mundo esté bien, que todo el mundo llegue y bueno, ya pronto la van a ver llegar hermosa ¿A qué hora viene Toño? ¿Qué? ¿A qué hora viene Toño? No, 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 hoy viene solo como dama, viene solita, así es que estamos bien Pero vaya, vaya solita Pero luego viene una fiesta Toño ¿Ah? Pero la fiesta va a ir Pero a ver si es la boda de mi amiga entonces es el momento de celebrar a mi amiga Pero la amiga viene con su pareja No, 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 hoy creo que Toño tuvo sus actividades entonces por eso tenía cositas que hacer pendientes que es parte de su carrera, entonces no nos va a poder acompañar ¿Qué le dices ahora aquí de A Bayonara y Dios? Bueno, nada, que amar es hermoso, que encontrarse con alguien que te respere, que te admire y que sea un buen compañero es difícil y que no se deben soltar, que bueno que se hayan elegido hoy, ayer y ahora para siempre entre los ojos de Dios Y eso le falta a tu boda en este año para que sean las bodas del año No, pues ya le dije que me va a ganar plata porque es carísimo, va a ser una boda Pero si quiere, si quiere Mira, yo siempre he dicho que en los tiempos de Dios todo es perfecto y hoy se trata de celebrar a mi amiga Así es, se te va muy enamorada y muy feliz, gracias Muchas gracias, estoy súper feliz Salud Ok, gracias Ya, les voy a decir que hay una colaborita Amigos de Forado, ¿sabes? Bueno, esto fue con papisimas, y le falta a Grey, que es una de las armas, pues, de Dayanara Sí, estoy súper feliz, estoy feliz por Dayi que se casa hoy entre los juegos de Dios Y nada, haciéndose lo mejor Bien, ¿cómo te sentiste de lo que ya hoy Dayanara por fin llega al altar? Estoy súper feliz, súper feliz por ella Súper feliz por su hogar que está construyendo tan bonito Y es importante siempre hacer de la mano de Dios ¿Qué le decías tú a Samantha y a Jonathan? A Dayanara y a Jonathan Bueno, mucha sabiduría, que Diosito sea que gobierne en su hogar Y que llene sus corazones para siempre Para que se sigan eligiendo el uno al otro todos los viajes de su vida ¿Y para cuándo pues Samantha va a ganar? Ay, no, 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 ya, yo ya, ya, pues ya En su momento será un besito a toda la gente Yo estoy feliz, estoy tranquila Y hoy estamos celebrando la boda de Guayanara y de Jonathan Muchísimas gracias a ti Feliz Jonathan Hola mi gente, bueno, sí, feliz, nervioso Nervioso porque es el momento creo más especial para una pareja Ayer conversaba con mi papá y me decía Bueno, no hay momento, no hay día, no hay noche más hermosa que su matrimonio Así que hay que disfrutarlo, hay que vivirlo Esta experiencia hermosa, estamos con toda la familia Con los que más hemos podido invitar Y quienes nosotros consideramos que son las personas Con las que debemos de compartir este momento tan hermoso, tan único Una relación que quizá ustedes, nosotros hemos sido mezquinos Con toda la prensa, con todos nuestros colegas Porque ustedes son nuestros colegas, nosotros trabajamos en el medio Y no hemos sido mezquinos, ustedes han visto el crecimiento, el nacimiento de esta relación Todos los momentos, de todos los colores Y creo que hoy está llegando una etapa bonita Culminando en lo que quizá cuando nos conocimos Cuando nos dijimos el primer te amo Creo que ambos quisimos llegar a este momento El matrimonio eclesiástico con la bendición de Dios Ambos somos muy creyentes Y no estábamos completos, no estábamos totalmente felices Sin que llegue este momento Así que nada, feliz, feliz Después de muchísimo tiempo Creo que hoy podemos empezar una nueva etapa Una linda etapa, la más hermosa Y nada, poderlo compartir con todos ustedes Que han sido bienvenidos y nada Se cumplió el sueño, el sueño que siempre quiso adeñar Una boda eclesiástico como el cuento de hadas Sí, sí, sí Y también lo comparto Lo comparto El sueño para mí, más que sea un cuento de hadas Para mí un sueño fue casarme con la mujer de mi vida Encontrar una mujer especial Una mujer que me haga quizá aterrizar Que me dé equilibrio Y creo que eso para mí ha significado Dayanara Y entonces por eso Quizá, sí Dayi está muy feliz porque va a ser una boda de ensueño Y eso espero Y yo estoy feliz porque me caso con ella ¿Llegó la voz de los bebés? ¿Para cuándo? ¿Los bebés para cuándo? Todavía creo que eso lo vamos a aguantar Ustedes saben, mira Matrimonio civil fue hace dos años Ahorita viene matrimonio eclesiástico Posiblemente dentro de dos años Vengan quizá los guaguas Es parte del proceso No nos presionen porque Ustedes saben que uno es medio alterado Y punclado Uno es medio Tengo buena puntería, ñaña Entonces no me estés empujando De gana, de gana ¿Luna de miel para cuándo? ¿A dónde? Luna de miel todavía está por planear Porque gracias a Dios tenemos camellito Tenemos trabajo, literal El día de mañana después del chuchaki De la farra, de la fiesta Nos dirigimos a recorrer el país Con algunos eventos Bendecidos No le podemos decir no al trabajo Así que ya va el momento en que paremos Y ahí nos hemos de ir a luna de miel Un saludo para todos los hackers Gracias por acompañarnos Siempre han estado ahí presentes Y hoy están aquí en este lindo evento Así que gracias siempre por el apoyo Gracias 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 Perfecto Perfecto, gracias 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 Viva el novio Viva Estamos listos. Entramos juntos y salimos como podamos, muchachos. ¿Oltimas palabras? ¿Oltimas? ¿Oltimas palabras? Una palabra. Que Dios nos bendiga a todos. ¡Ah! Debe. 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 ¡Gracias! 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 Así que veremos a bayanara currently. ¡Bellísima! ¡Pero solamente ella por estar! ¡Aquí va tenemos la novia de Dayanara! ¡Dayanara, felicitaciones! ¡Gracias! ¡Felicitaciones Dayanara! ¡Llegó el gran día! ¡La novia del año sin duda, verdad? ¡Muchas gracias! ¡Prensa por favor! Bendiciones a mi querida Dayanara, que te convirtió en su sueño. Tiene acompañada tu señor padre. Bendiciones para su hija. Muchas gracias. Con permiso, por favor. Dios bendiga tu matrimonio, Dayanara. Se te cumplió tu sueño, Dayanara. Ya hemos esperado. Por favor. ¿Al cual a esperar? Es siempre. No, no, yo soy de nuevo. Pero bueno, por favor. Ya, aquí si ya no me va a pedir a nadie. Lo siento. Por favor, necesito que tu equipo logre su buena toma de aquí del ingreso. Por favor, les pido, nos movemos hacia el costado y aquí nadie más. Nadie, Dayanara. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. En el nombre del Espíritu Santo, amigos y hermanos, les doy la bienvenida a todos de una manera muy especial en nuestra pareja, que llena de esperanza para celebrar su matrimonio en presencia de nuestra Padre. Todos estamos reunidos para tomar parte en el encuentro de estos novios con el Señor Jesús. No somos un público que asiste próximamente en nuestra iglesia, el Señor nuestro Padre nos ha convocado para algo muy importante, ser los testigos de esta acción sacramental y aportar nuestra acción en común para que este compromiso matrimonial sea vivido con gran fidelidad para el día de ambos y bien de toda la comunidad humana. Amén. 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 traer el santo matrimonio lees la mano derecha y manifieste su consentimiento ante Dios y de Dios Mariana ¿Quieres ser mi esposa? Si quiero ser mi esposa ¿Quieres ser mi esposa? Si quiero ser mi esposa Mariana, te recibo como esposo Estoy feliz de que me hayas escogido como esposo Y quiero estar junto a ti y hacerte feliz para siempre Mariana, te recibo como esposo Y estoy muy feliz de que me hayas escogido como esposo Y quiero estar junto a ti y hacerte feliz para siempre El Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob El Dios que unió a la primera pared del país Confirme y bendita en Cristo este consentimiento Quiero manifestar contra ellos A partir de lo que el mismo niño no nos pare el otro Nos voy a pedir un aplauso Bendito sea Dios que los ha unido Aleluya, aleluya Bendito sea Dios que los ha unido Aleluya, aleluya Bendito sea Dios que los ha unido 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 Juan Jesucristo, nuestro Señor. Diana, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diana, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan Jesucristo, nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! Juan Jesucristo, nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Jesucristo, nuestro Padre, del Espíritu Santo. Juan Jesucristo, nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Jesucristo, nuestro Padre, del Espíritu Santo. voluntad, ha elegado al hombre creador por tu voluntad, a tal dignidad, que en la unión del óptimo con la mujer, ha dejado la verdad alemán, de todo por lo manejado. Decimos todos, benditos sean los siempre, Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 Nada, para ganar. Digo, venía, mi eterno compañero. La situación sin un día, Dios escuchó. Mi muñeca. La situación sin un día, Dios escuchó. Mi muñeca. La voz y el susurro te dando antes de dormir. Mi socio en el tiempo de hacer historia. El espejo que me dice contigo en ti. El motivo de mis celos. El equilibrio de este loco. La niña que conocí. La mujer que me enamoró. El ser más noble. La de corazón y más generosas. La que un día me respondió a mi Instagram. Y la que hoy me hago sí para siempre. Ella es mi novio. Ella es mi compañera. Este hombre que te ama. Va a dejar su vida entera para esperar a Dios. Lucharé cansadamente para verte feliz. Cumplir con tus sueños. Así como tú eres feliz. Y es lo que cumplí los días. Que Dios nunca me falte. Que Dios nunca me falte. Y sea testigo todos los días. De respeto. Fidelidad. Compromiso. Dios. Y de todos tus pensamientos hacia ti. Mi princesa. Desde hace ocho años. Desde hace ocho años. Tienes un compañero claudicado. Y te prometo por mi vida. Por mi sangre. Que nunca estarás solo. No vamos por treinta años después. Como dice una de nuestras canciones favoritas. Hoy con la bendición de Dios. Vamos juntos. Hasta nuestros últimos días. Juntos hasta el final. Princesa de vivir. Te amo. Y te maré para siempre. Aplausos. 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 Nunca pensé. Que en ese mensaje. Con un muñequito. De que me hubiera sido. La casualidad más bonita de la familia. Cada día. Me siento más segura de decirte. Mirándote a los ojos. Aplausos. Que. Se les refieren. Un placer. Y que nos seguiré haciendo. Por la presencia de mi vida. El camino hasta ahora. Me ha demostrado. Que no ha sido. Y será más fácil. Pero desde casi ocho años. Hemos logrado superar. Cada dos puntos. Y estoy seguro. Que ahora con Dios. En nuestro hogar. Todo será más fácil. Gracias mi amor. Por abrirme las puertas. De tu mundo independiente. Por hacerme crecer. Y enseñarme. A esa niña. De dieciocho años. Muchas cosas que desconocía. Gracias. Gracias por comprender. Mi inocencia. Y la falta de conocimiento. En algunas cosas. Que te tenías. Gracias. Por esperarme. Y darme la mano. Para caminar conmigo. Cada paso de nuevo. Sin importar. Que te haya venido. Gracias por tu corazón. Novenido. Gracias por tu corazón. Te dejarte tanto junto a mí. Gracias por apoyarme. Amarme. Y creer tanto en mis sueños. Como si fuera tuyos. Prometo agarrarme más fuerte de tu mano. Y amarte con más intensidad. Aun cuando el camino se nos ponga muy difícil. Prometo recordar. Y hacer recordar. Este día. Como un día más feliz. De nuestras vidas. Prometo extrañar. Que siempre. Antes de vivir. Así que ya no hayas sido mejor. Prometo ser la madre. Que siempre sonaste. Para los hijos. Que tengamos en un futuro. Prometo. Que aunque lo sepas. No voy a dejar de recordarte. Lo gusto que te ama. Prometo apoyarte. Toda tu cultura. Y seguir aportando. A que nuestra sala. La cocina. Hueco. Siga siendo el mejor lugar. Para que mis pies. Y se hagan las ideas. Más mejor. Para seguir creciendo. Les pediré a Dios. Cada día. Que nos acompañen solos. Que nos acompañen. En todo momento. Que sean la mejor compañía. En nuestro patrimonio. No dejaré de agradecer. Por haberme puesto. Como esposo y compañero. Al amor de mi vida. Te amo. Te amo. Amén. Te amo. Te amo. Le doble. Te amo. y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre amén que la voz del Señor puede venir en la paz del Señor que vivan los hijos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Que Dios me lo bendiga. Gracias por estar siempre con nosotros. Un sueño cumplido, ¿no? Mi querida Raúl. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Muy feliz. muy feliz, muy agradecida con Dios un momento muy especial mi querido Jonathan este matrimonio realmente algo muy emocionante algo muy emocionante para las ámaras de testa que vivan los novios que vivan los novios que vivan los novios por favor les ruego nos ponemos abajo que necesita salir la pirotecnia atrás, miren donde están los puntos de pirotecnia, ustedes vayan atrás atrás, atrás, por favor atrás, hermanos atrás vamos más atrás vamos más atrás por favor por favor por favor necesitamos que desmenen todo esto por favor por favor Buenas tardes. 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 Parece que ese señor está aprendiendo a manejar Vamos Bartolo Vamos Bartolo Vamos Bartolo Las luces Las islas de Pajeo Arranca 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 ¡Eso es más fácil! ¡Tribf! ¡Adiós! ¡Tribf! ¡Tribf! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso fue todo lo que pasó en el matrimonio especiástico de Jonathan Estrada y Daya Nara Así es que no se olviden de suscribirse a mi canal de Youtube Y seguirme en todas las redes sociales como Farándula Suave Ustedes, el Puma la Farándula